La sede de la Asociación de Vecinos de Bolonia fue el punto de encuentro el pasado sábado para el largo centenar de vecinos residentes en la campiña tarifeña que respondieron al llamamiento de la Federación. Desde Guadalmesí, Puerto Llano, Los Algarves, Betis o Betijuelo, todos participaron en una convivencia que pone de manifiesto los pasos dados por los vecinos de la campiña para aunar esfuerzos y hacerse oír. La Federación, que aglutina también a vecinos de Paloma Baja, Bolonia y Sierra Plata, tiene claro que el mundo rural puede articularse para buscar soluciones de conjunto a los problemas comunes. Un objetivo que cuenta con el respaldo de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía. Nosotros desde que creamos la Federación teníamos intención de aunar un poco todas las asociaciones que la componen, en este caso las nueve asociaciones que son desde Sierra Plata a Guadalmesí, pues claro, hay personas que no se conocen ni incluso a la zona. Entonces la idea de estas jornadas es que se conozcan los vecinos y el entorno. Es decir, todos los vecinos de las demás asociaciones, hemos venido a Bolonia, hemos conocido un poco lo más típico que ha sido las ruinas y el museo y el entorno de Bolonia. Hay gente que es la primera vez que viene a Bolonia. Dentro de la propia campiña tarifeña. Dentro de la propia campiña tarifeña. A la hora de reivindicar cosas en la Junta de Andalucía o al Gobierno Central, pues a través de nuestra Confederación, pues se tiene un paso un poquito más cerca. La jornada de convivencia incluyó ruta turística por las ruinas romanas de Bailo Claudia y concursos gastronómicos con premios para los mejores primeros platos y postres. Ana Delgado con una empanada de atún y María Driviño con una tarta de manzana fueron los primeros premios aunque hubo reconocimientos y diplomas para todos los participantes que aportaron su plato. Es nada, una simple empanada gallega es lo que he hecho y ya está. Yo puedo... Bueno, pero el público te ha elegido, ¿no? El ofertino. Sí, me han elegido, han elegido mi empanada como primer plato. Los Algarve. De los Algarve. ¿Se vive tranquilo allí? Sí, uy, estupendamente. ¿Un paraíso casi? Casi, más o menos. También tiene sus cosas malas, vivir en el campo, ¿no? Bueno, pero se lleva. Se sobrelleva. Se sobrelleva. Bueno, María, hablamos con ella también porque su postre ha sido el que más le gustaba a la gente, al parecer. Estupendo, estupendo. ¿Qué ha hecho, María? Una tarta de manzana. ¿A la antigua usanza, cómo se dice? Más o menos de la época. El encuentro vecinal contó con el apoyo del Ayuntamiento de Tarifa, que alentó el esfuerzo y modo de vida de quienes siguen poblando el mundo rural. Desde el gobierno, el alcalde en la clausura de la jornada, no pasó por alto cuestiones que preocupan como el proyecto de electrificación en marcha. El proyecto emblemático que estamos luchando de la electrificación, que tantos problemas nos está dando y tantísimas dificultades, pues ya sí podemos decir que hace dos semanas se ha iniciado la licitación concreta del primer proyecto. Con lo cual, ya tenemos fechas, tenemos calendarios para empezar todas y cada una de las obras de electrificación. Esto ha costado Dios y ayuda. No lo podéis ni figurar. Pero que sepáis que, por supuesto, los responsables del Ayuntamiento hemos trabajado al máximo para ellos, pero sobre todo habéis tenido unos valores impresionantes en vuestras asociaciones. Asociaciones que en ningún momento han bajado la guardia. Han estado trabajando, luchando, insistiendo para que llegáramos al momento de que ya estamos y que sin duda vamos a mejorar cuando la obra comience realmente y se ejecuten los proyectos. Estén atentos a la parrilla de programación de Televisión Tarifa porque en próximas fechas ofreceremos un especial del pasado encuentro vecinal.